Bueno, Juan, Ramón, Verón, jugó del 62 al 81, en Estudiantes, en el Panathinaikos, en Gremium Junior, en el Cúcuta, y ahí lo ven, a la Bruja, al Mayor, al Zurdo, al Buñizquierdo, este es Sebastián, claramente, el que quizás es el mejor jugador de la historia de la Plata, pero el Pincha tiene una dinastía con los Verón. Besando la Copa, el día de los 500 partidos, y claro, el último partido de Estudiantes con Russo Sienliski como entrenador, va a debutar Dejan Verón, 20 años para él, también con la 11, veremos cómo le va en el futuro, pero hay una gran dinastía a Verón con la camiseta del Pincha, algo de lo que mostró el otro día frente a Arsenal, frente al equipo Sarandí. Bueno, este es Juan Carlos Corazo, que era el papá de Pablo Forlán. Pablo Forlán, jugador que actúa en Independiente, en la Selección Uruguaya, claro, y en Peñarol, estamos hablando. En varios equipos, Pablo Forlán, un defensor aguerrido, y claro que ahí está presentando a Diego. Qué pibito, Diego, qué pibito. Padre, hijo, abuelo de dinastía Forlán. Claro. Goleador, zurdo derecho, derecho zurdo. Peñarol, Independiente, Manchester, entre otros. Los Hernández, Chicharito, sí, arrancamos con Tomás Balcázar, con el padre, que jugó entre el 48 y el 58 para la chiva de Guadalajara. Este es el papá de Chicharito, de Chicharito Hernández. Y claro, después aparece Javier Hernández. Vamos a ver entonces primero a Javier Hernández Gutiérrez, al Cierno, que jugó del 81 al 99 en un montón de equipos. Chicharito y Chicharito. Tomás Balcázar es el papá. Bueno, toda la dinastía Hernández resumía en estas imágenes. Ahí lo ven, al Chicharito, como se lo conocía. Y después apareció Chicharito Hernández. Chicharito. Chicharito. Claro, buena canción, escuchamos durante un largo tiempo. Después está Chicharito marcando. Con un notable marketing. Sí, también, ¿no? Tremendo marketing. Bueno, ahí está. Entonces Chicharito aparece entonces mostrando que también hay un caso importante en México de la dinastía en el fútbol. Este es Marcos Alonso. Marquitos. Marquitos, jugador del Real Madrid de la década del 50 y del 60. Ese Madrid que ganó todo, que ganó las cinco Copas de Europa de manera consecutiva con Alfredo y Stefano. Bueno, Marcos Alonso, por un lado. El hijo Marcos Alonso Peña, que también jugó en el fútbol español. Acá lo vemos Racing Santander, Atlético. Esto con Diego en la época de Menotti, el 83. Claro. Qué gracia. Barcelona, precisamente. Y ahí está Marcos Alonso. Y este es Marcos Alonso, el que actualmente juega en el Chelsea. Buena pegada siempre. Y que hace, claro. Buena pegada, grandes recorridos. Llega el gol. Ahí está. Nombres poderosos, estos nombres conocidos. Miren esto. Hablamos de Kenneth Kluivert. Nación Surinam. Juegos Olímpicos del 64. Mirá. Para la Guyana holandesa. Y hablamos del papá de quién. De Patrick. Ahí está. Mirá Patrick con Marco Van Basten. Y entra Patrick Kluivert. A jugar en el 94, por ejemplo, en Ajax. Ahí comienza Patrick Kluivert. Y una dinastía también de abuelo, padre, hijo. Todo relacionado con la categoría que siempre tuvo Patrick Kluivert. Que ahí lo ven en varias imágenes. Con la camiseta del Ajax. Levantando copa también, entre otras cosas. Pero, esto no termina. Esto no termina. Para Barcelona acá. Claro. Esta es la etapa del Barcelona. En aquel maravilloso equipo. Kluivert que tenía muchísima categoría. El U de derecha define de zurda. Contra la selección argentina en el velodrome de Marsella. Marcando. En aquel fatídico 2 a 1. Mientras seguimos viendo imágenes. Este es el gol contra Brasil. De Patrick. También decíamos, aparece el hijo de Patrick. Justin Kluivert. 2016, debuta en el Ajax. Otro más. Con Overmans. Claro. Abrazándose o saludándose. Mostrando que en la familia había genes bien, pero bien futboleros. Creo que el mejor de los tres es Patrick, ¿no? El del medio. Yo creo que sí. El del medio. Acá vemos al nene. A Justin. Este es mi pibe, ¿viste cómo decían los padres de antes? Ahí está mi pibe con la 99, mirá. Este es Joao Ramos, Donacimento. ¿Les suena? Claro. El papá de Pelé. Don Diño. Que después, claro, ahí lo tenemos a Pelé. La patada que se come y así todo hace el gol. En una final del mundo. En una final de Copa del Mundo. Edson Arantes, Donacimento. Ahí está Pelé. Que, en el 74 acá, convierte de cabeza contra Italia. Qué bárbaro, aquel famoso 4-1, ¿no? Mírenlo esto. Busquen este partido y vean esta final. La de México 70, por favor. La cuestión es que ahí he presentado a su hijo. ¿Se acuerdan? Sí, atajó en Santos. Es Diño. Era medio en maleta. Pero por eso, hasta que arquero era. Pero no va a ser el único hijo, Fer. No. Ahí está. Es Diño. Bueno, tuvo problemas. Terminó en prisión durante 12 años. Problemas con la justicia, ¿sí? Cuestiones que tenían que ver con... Me parece que el tráfico, etc. Y después aparece Joshua Arantes, Donacimento. Hijo también. Que integró planteles juveniles de Santos. Séptimo hijo de Pelé. Sí. Mirá eso. La dinastía Maldini. Qué guay. César Maldini empezó a jugar en el 52 en la Triestina. Después, claro, sello distintivo del Milan. Son una de las familias más importantes que tiene el equipo de Milán. Pero hablamos primero de César Maldini. El padre de la gran familia. El gran padre de la familia que arrancó... César Maldini después fue el técnico de la selección italiana. Sí, señor. Pablo Maldini, el hijo, arrancó a jugar también en el Milan en 1984. Y nunca jugó en otro equipo. Del 84 al 2009 jugó solo en el Milan. No sé si el mejor, pero el más fachero seguramente. Sí, muy fachero. Muy fachero. La verdad que sí. Ahí está entonces Pablo Maldini levantando copas, festejando y marcando para su Milan. Pero, mirá quién aparece. Mirá quién aparece. Cristian Maldini. Cristian Maldini, el hijo, que en el 2014 va a jugar para el Brescia. Pero también aparece Daniel, que en el 2019 va a jugar para el Milan. Todos los Maldini. Viejo abuelo, padre, hijo, todos juntos. Igual que la familia de Pelé. De todo, ¿eh? De todo, bien completito este especial de dinastía. Pero claro, si tenemos a Menta, que se acuerda todos los segundos nombres, los apellidos, los nombres de los familiares. ¿Cómo no íbamos a armar este especial? Bien completito.